Vi una nota que diste esta mañana y decías que la gente te juzga por ser de la farándula. ¿Es cierto eso? ¿Y tipo que por ser una persona mediática conocida te creen incapaz? Bueno, la gente muchas veces no sabe que a nivel político de los 12 años que estoy activando en política, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, si vamos a ver la gestión de Mario Ferreiro, deja mucho que desear. Y dejó muy mal parado a la farándula. El mismo caso de Cintia Tarragó, ¿verdad? Que se encerraron en sí y no hicieron nada en su gestión, entonces dejan mucho que desear. Fueron una decepción para muchas personas, que confiaron en ellos. Pero sin embargo, yo creo que también Necho, por ejemplo, está haciendo un buen papel. Es como que está lavando la cara de la gente de la farándula. Es como que está reivindicando sinceramente.